Muy buenos días, bueno, fantásticos días, maravillosos días, espero que vaya todo muy, muy, muy bien. Feliz trade, feliz año, feliz de todo. En fin, bueno, tenemos muy buen movimiento. Lo que ayer hablamos, dijimos, ha sido clavadito y de momento ahí se mantiene. Importante, ¿vale? Criptovotantes podrían ser la clave en las elecciones de Estados Unidos 2024. Evidentemente es algo que nos va a venir muy bien a lo largo de todo el año. Bueno, año de halving, año de nieves, año de bienes, año de halving, año de... tiramos para arriba. Entonces, si en la economía en general se va a maquillar gracias a, bueno, a este año de elecciones, evidentemente la economía cripto también va a ser una batalla importante a ganar. ¿Por qué? Porque esos votantes, los votantes que están a favor, o te los llevas de la mano o estás jodido. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una de las claves también que son muy interesantes para nuestro mercado. Algo más importante, tenemos una señal de venta clara, clarísima. Cada vez que Jim Cramer abre la boca, sube pan. Ahora, de repente, cambia. Cambia, es un presentador, ¿vale? De la CNBC, que ha sido siempre escéptico, crítico, machacón con las criptomonedas, con Bitcoin. Y, bueno, ha cambiado, bueno, ahora dice que, bueno, pues que Bitcoin no se puede matar. Alguna vez ha cambiado de idea, ¿vale? Pero, sobre todo desde, claro, ha muerto, murió Charlie Munger, que le caía muy bien en así... El compañero, por así decirlo, pues bueno, ahí estaba, aquí está equivocado. Está muy equivocado con Bitcoin. Que Bitcoin es una maravilla tecnológica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, parece una tontería, pero todas estas cosas en Estados Unidos afectan mogollón. Afectan mogollón. Eso sumado a la publicidad que se está haciendo ya de los ETF hace ya más de un mes y pico. Bueno, pues hace que la gente esté como con más ganas. Están como calentando, ¿no? Calientan, 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 para que cuando llegue el día de salida, gan, pum, y compren. Entonces, ahí vamos a tener un par de fechas interesantes. Una, cuando se aprueben, ya sabes, compra el rumor, vende la noticia. Y otras, cuando salgan a cotizar. No sé si van a tardar una semana, si van a tardar 15 días o si van a tardar un mes. No tengo ni idea. Habrá que estar muy atentos porque los números que nos den cuando empiecen a cotizar, pues van a ser clave. Bueno, por su parte del SP500, cuarto día consecutivo, por así decirlo, desde el día 28 de diciembre, no hace más que caer. Algo que es normal, pues después del rally que se ha metido, que no era normal y tiene que retroceder para poder volver a subir, ¿vale? Y ya está, no hay más tu día. Es decir, como no se, si no empieza a descargar un poquito la sobrecompra que tiene, pues difícilmente va a poder hacer otra escalada. Es muy complicado en el mercado tradicional. Esto no es como el mercado cripto, que puede estar ahí sobrecompra ahí, digamos, eternamente. Bueno, casi, casi eternamente, no eternamente, ¿vale? Bueno, Bitcoin. De momento, la zona de rebote que marcamos ayer, pum, llegamos, la tocamos y efectivamente, rebote. ¿La volveremos a tocar? Pues, hombre, si vamos a utilizarla como zona de resistencia o de soporte actual, ¿vale? Bueno, pues quizás podamos volver a tocarla, efectivamente. La cuestión es cómo está el volumen ahora mismo, vemos cómo las velas de 4 horas bajaron, a medida que fueron bajando, ¿ves? Bajó el precio, bajó el interés. Es decir, ya no me interesa vender, ni comprar, ni intercambiar, ¿vale? ¿Veis? Está claro, ¿no? Está claro. Bien, a partir de ahí empieza ya el verde a decir, tomo el relevo. ¿Qué pasa con ese relevo? En el momento que empieza a ponerse verde la cosa, pues que empieza a subir el precio y en breve tendremos cierres, posiblemente por encima de los cierres anteriores. ¿Qué genera eso? Pues posiblemente nos pueda generar el que una divergencia, tanto en RSI como en el, bueno, en nuestro querido Alerts, y en el volumen, vamos a ver si la genera también. En principio sí, porque estas fueron muy altas, estos volúmenes fueron muy altos, y ya puede subir el volumen, ¿vale? Bastante para que esa divergencia en volumen no se genere, ¿vale? Así que, bueno, ahí lo tenemos. Tenemos, de momento, seguimos igual, es decir, la resistencia para mí sigue siendo los 46, más o menos la zona de 46 en la línea de tendencia naranja que tengo por aquí, y la zona de soporte primera, en muy corto espacio de tiempo, la tenemos evidentemente en la zona de 44, y la importante en todo este rango está en la zona de 40.750 aproximadamente, ¿vale? Así que, bueno, a partir de aquí, bueno, vamos a ver cómo se comporta el RSI, vamos a ver qué línea sigue, cómo va funcionando, cómo va trabajando, y el volumen también, ¿vale? Importante, el volumen es el rey, sobre todo las noticias. Hay que estar, estos días, ¿veis cómo hay días que no son, son menos esclavos? Son menos esclavos a la hora de trabajar, pero en estos días son esclavos en tanto en cuanto. Hay que estar atento a las noticias, no a la gráfica, no, de verdad, la gráfica no es nuestro esclavo, o sea, no debemos esclavizarnos de ella, sino sí que de las noticias. Para estar atentos, en el momento que tengamos la noticia, que conozcamos el estado de la noticia, de han aprobado, han aprobado, han aplazado, lo que sea que hagan, ¿vale? Pues hay que estar delante de la gráfica para ver en qué punto vendo. Si no lo tienes claro, márcate un objetivo y deja la venta hecha. Ya está. Si quieres vender, ojo, si estás haciendo trading, si no estás haciendo trading, evidentemente nada. Si tienes compras, ay, amigo, esa es otra. Es decir, hay que marcarse muy claramente los puntos de compra porque igual que puede subir muy rápido, también puede caer muy rápido y rebotar muy rápido. Y no nos da tiempo a decir, hey, ostras, ¿dónde, dónde, dónde, cómo, cuándo? Pues bueno, yo los tengo bastante claros. En fin, vamos al Total Market, que de momento sigue llamando a las puertas del 1.70. Ya lo ha tocado, evidentemente, pero está llamando a las puertas para el semana al cerrar y en diario, ¡paz! Ya cerré por encima. De momento no lo ha conseguido. Hoy está queriendo hacerlo. Bien, esto es muy bueno. Tenemos buen volumen. Tenemos muy buena entrada de enerito en el mercado. Y la dominancia de Bitcoin ha hecho una paradiña, algo anormal en lo que es la zona. Igual que en su momento hizo una parada, pues en esa zona aproximada la ha pasado. Pues ahora le tiene que hacer el soporte, igual que soportó aquí. A ver si sigue. Yo creo que sí seguirá. Por otra parte, también, ¿qué significa esto? Pues que tenemos, fijaros, el USDT 1% a la baja, el USDT, otro un poquito menos de un 1% a la baja, están soltando lastre, soltando dinerito, ¿qué es donde se va? Pues normalmente se está yendo a Bitcoin y vuelve a ir a las altcoins también, ¿vale? Vuelve a meterse el dinerito en las altcoins. ¿Cómo lo vemos? Pues si nos vamos a los total, vemos el total está subiendo un 1.07. El total 2, anda, excluyendo a Bitcoin, está subiendo un 1.45, está subiendo más. Y el total 3, que excluye también a Ethereum, está subiendo más todavía, ¿vale? Es decir, Ethereum y Bitcoin están subiendo, ¿vale? Con las altcoins, pero lo que más sube, ¿vale? Son las altcoins per se. Bien, eso es bueno, eso quiere decir que vuelve la confianza en estos días al mercado y nos va a venir bastante bien. Por su parte, el dólar, que ayer hizo una cosa muy rara, se ha quedado un gráfico raro, rarísimo, con ese gap ayer extraño, ¿vale? Del cierre a la apertura, yo no sé si esto... Yo creo que aquí hay algún tipo de error, ¿vale? No lo sé, no lo sé, pero bueno. En fin, ahí está. No sé si lo corregirán o lo dejan así. En cuanto a las altcoins, vuelven a la alza. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un Rune, una de las partes que tenemos ahí en cartera, que está tirando a la alza un 7.76. Vamos a por la parte de cambio más negativa, GMT, Liberty Gage, Matrix, PEDEX, XC, H y RTM. Bueno, ya estamos aquí por bajo el 3%, es decir, tenemos 2 por encima del 5 y el resto ya está por debajo. Poca chicha en cuanto a pérdidas. Vamos a los beneficios, que es lo que más nos interesa. Velas, que sigue subiendo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sigue haciendo su trabajo. El que le tocaba por hacer, porque la verdad es que ha sufrido mogollón, mucho, muchísimo, de una forma, bueno, pues que no tenía mucho sentido, al menos yo creo que no lo tenía. para el proyecto que es PERP subiendo un 18%, igual, lleva tres días, que bueno, que no hay quien lo mire, ha dicho, yo me hago rico, venga, pim, pam, 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 pam. Pues esos tres días, ahí a full, a machete, lo está haciendo muy bien. Igual, pasando la zona de acumulación y ya una zona de crecimiento, de subir, de empezar de verdad a dar menitos en el mercado. ¿Por qué es importante estas zonas que pasen las zonas de acumulación y empiecen a subir lo máximo posible? Pues porque cuando venga un recorte, cuando venga un retroceso, si ahora mismo viene, si viene a día de hoy, bueno, pues esta zona de soporte sería un 43% de caída. ¿Vale? Esto. Entonces creo que es un colchón muy bueno. Todo lo que suban desde estas zonas, ¿vale? Es un colchón muy bueno, ¿vale? Para la caída que venga después. También tenemos aquí a SLK, Arbitrum, 10,89, pues Arbitrum, 3,4 de lo mismo. Todo lo que pase del máximo histórico, bueno es. Bueno, eso es un colchón que posiblemente depende del momento que le pille, pues nos iremos a cotas un poquito más bajas. Bueno, pues, pues nos iremos a cotas más bajas. ¿Qué le vamos a hacer? La casi en la vida. La vida es así. 10,97, otro 11% para sumar a la cartera. Ahí está. Vamos acumulando. ICP, 10,45, muy bien también ICP. Lo he dicho, a pesar de estar en la lista negra, fijaros cómo está llamando las puertas de esta caída principal que tuvo. La zona importante ya la ha hecho, ¿vale? Entonces ahora mismo tiene ese colchón al soporte anterior de un 36, 37%, cosa que está muy, muy bien. Entonces, bueno, todas estas, bueno, sufrirán porque van a sufrir todas. Evidentemente, Rune, que también la tenemos ahí en cartera, otro 7,65, celo, un 7,64, muy bien, 7,77, guau, venga, arriba está rompiendo toda esta zona. Muy, muy bien. Wing, alfa, Zilica, hombre, la abuela, ahí va, en la zona de resistencia, a ver si consigue salir de ahí porque Jesús, lo que le está costando, tiene que ir a esa línea amarilla que tengo marcada en 0.036 aproximadamente, ¿vale? Y romperla, esa sería lo ideal, pero la principal zona de resistencia es en la que está ahora mismo que parece que la quiere romper ya, ya, ya. BNB también la tenemos para Kiki, los SLPs también. BNB ya está en 329, hace no mucho, decíamos en 260, el siguiente parada está ahí, la tenemos ahí, es una resistencia antigua, es una resistencia súper importante. Ya la tocó, vino abajo, recogió el dinerito y sigue al alza. Muy bien, vale, siguiente parada, evidentemente, 3,90 más o menos, ¿vale? Pero primero debería acumular un poquito porque si no, cuidado. Pero ¿qué ha hecho coger? Fijaros si el pedazo de colchoncito que tenemos ahora mismo un 21% con este soporte, ¿vale? Está bastante, bastante bien para ser BNB, claro, evidentemente. Alguien decía, no, esto ya se va a la mierda, se hunde, no, no, dijimos que no, que Binance es Binance, sigue siendo el exchange más grande, que lo han debilitado, sí, evidentemente que la han hecho pupa, que la han intentado tirar, que ahora le toca hacer otro tipo de política, bueno, pero va a seguir y BNB con él, evidentemente. Ghost Hero IoTX 523, muy bien, y por IoTX, también la parte más importante la ha solventado, primera resistencia importante, está encima de ella, está acumulando por encima de ella, así que lo está haciendo muy, muy bien. Pepe, 4,48, tremendo, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? Todas estas criptos que tienen esas comunidades tan potentes, pues mira, ahí está. Siguiente objetivo, aproximadamente estará en los 186. Leap también por aquí, Kusama, 4,38, tocó la zona de resistencia, se vino atrás, ahora al soporte, perfecto, lo ha hecho muy bien, ahora le toca acumular y se va a volver, intentar otra vez volver al alza, así que muy bien, realmente todos los esquemas que está viendo son muy buenos. Cake, desde que tuvo esa noticia, bueno, pues subió, rompió aquí, está consolidando y está consolidando muy muy bien, fijaros como lleva ya un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, ¿vale? Consolidando en la zona por encima de la resistencia, súper importante, ¿vale? Así que bueno, a partir de aquí, a ver todo lo que pueda ascender, muy bueno es, ya tiene su primer colchón, porque bueno, a partir de esta zona empezaba con su colchón, pero todo lo que esté por la parte superior, por encima de los 3,5, creo que es excelente. Acero también da por ahí, Tita, que también está en cartera, a 3,74, intentando romper con los máximos relativos anteriores, ahí está, yo volví a soporte y venga para arriba, ya está, a seguir. Bien, y fijaos que hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no hemos comprado Tita? ¿vale? Se vende aquí, se compra aquí, se vuelve a, pues porque estamos en una cartera de hold, es decir, en realidad nosotros compramos Tita aquí, el día 8, ¿vale? este día, ¿vale? Con lo cual estamos por encima, no tenía ningún sentido venderla aquí para volver a comprarla aquí, o sea, llevamos Tita un 21% al alza, ¿para qué? De verdad, las complicaciones, yo sé que hay gente que está con la cartera de hold, que tenemos publicada en, en, en KuCoin, ostras, haciendo el gamba, yo no sé chicos lo que queréis hacer ni cuál es el futuro que queréis para vuestras carteras, pero de verdad que eso se queda quito ahí, ya terminaremos de hacer compras, pero todavía no las hemos hecho todas, ¿vale? Ya sabéis que hay una cantidad ahí que está guardadita, pero, y si compranla un poquito más arriba, se compran más arriba, yo espero que compremos un poquito más abajo, pero de verdad, que eso, si es, si es, si vamos a roles, vamos a roles, si vamos a setas, vamos a setas, ¿no? Como dice el chiste. Cava también, un 4.13, bueno, tenemos por ahí a Mar que preguntaba por Cava, bueno, pues está a punto de romper esa zona de resistencia que tiene ahí en los 0.95.8, a ver si lo rompe y, bueno, pues empieza a irse por encima de la zona de 1, bastante interesante, Titan Arena también andan por ahí, Shem, Root, buena cosa, Root también está ahí intentando ir a por los máximos anteriores, a NKR también está por aquí, que sigue su trabajo de acumulación dormidita, vale, como veis que todavía no ha pasado en la zona que muchas altcoins sí han pasado, en este caso serían los 0.039 más o menos, 0.04, vamos a ponerle, una vez que los pase, cuidado con la NKR, vale, importante después la zona de 0.05, esta línea verde que ya tengo aquí marcada, wow, importantísima para ellos, High Engine Coin también, 4% aproximadamente, bueno, hay bastantes, no vamos a verlas tampoco todas, si tenéis alguna petición me la dejáis para esta tarde, por otra parte, yo he empezado a acumular moneros contra Bitcoin, en 0.037, vale, es importante, pues son 370.000 satosis, es importante, empecemos a hablar ya en satosis, de verdad, tener en cuenta que dentro de nada 1.000 satosis va a ser un dólar, entonces, empezar a hablar en esos términos y acostumbrarnos a ese cambio, es como, pues como cuando vinieron los euros o como cuando hablas de dólares respecto a tu moneda, vale, más o menos tienes que saber aproximadamente el cambio que hay, aunque evidentemente el cambio varía muchísimo en función de de la época en Bitcoin, pero a partir de 100.000 dólares, 1.000 satosis es un dólar, con lo cual creo que es importante estar en esa, vale, tenerlo en cuenta, bien, dicho esto, ¿qué más podemos ir? Vamos a terminar con Bitcoin y ya estaré en más cositas, de momento en la zona de lo dicho, la zona de soporte ha funcionado muy bien, si la vemos en rango horario, vamos a, ponernos aquí para no perdernos un poquito, hizo el pinchito, pum, si alguien hizo compras en la zona, pues muy bien, te puse una comprita, he comprado, ya está, solamente, puse tres en realidad, una, dos y tres y la he entrado a la primera, pero tampoco más allá de lo, nada importante, simplemente para seguir jugueteando, ya sabes que yo mi nivel de riesgo en trading, pues lo he bajado, simplemente a la espera de lo que haya con los, con la aprobación de los ETFs, hay una cosa interesante preparada, pero, mientras no haya noticia, no hago nada, así que bueno, de momento, bien, pinchito, y venga, vamos para arriba, a seguir multiplicando, a seguir sumando, esa tosis, que es lo importante de aquí a final de ciclo, tenerlo claro, tenerlo muy, muy claro, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo es siempre invirtir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y y y y y Gracias por ver el video.